Y en la mañana de hoy vamos a seguir charlando de la actualidad política y de lo que nos pasa, ¿no? Sobre todo también de la realidad social, económica. Vamos a hacerlo con Alejandro Mancilla. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es presidente del Movimiento de Reafirmación Peronista y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Alejandro. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano. Y buen día a todos los oyentes de tu programa. Bueno, muchas gracias por atendernos y la verdad que leí un par de notas tuyas para preparar esta entrevista y me interesó mucho una nota que hiciste para el diario Perfil, donde hablabas del desbalance de la Argentina y de las injusticias que tiene el país. Me gustaría que profundicemos al respecto como primera pregunta, como primera reflexión. Sí, mirá, nosotros venimos observando que la grieta no se ha mejorado, o sea, no ha mejorado sino no se ha eliminado, para decirlo de una manera más concreta. Sigue profundizándose. Esa profundización lo que genera es malestar en la sociedad, malestar inclusive en la vida institucional del país. Venimos con este proceso del año 2008. Yo creo que desde que Cristina Kirchner se enfrentó con los sectores agrícolos ganaderos o con la mesa de enlace en aquel momento, nunca terminó de agrandarse esa grieta, sino que no ha logrado, nadie ha logrado cerrarla de alguna manera, y esto hace de que comúnmente cuando nosotros vemos alguna película en donde se ve que se abre la tierra en dos, varias películas inclusive bíblicas, se ve como la gente cae en un abismo cuando sucede ese proceso. Y acá vemos esto. Esta grieta lo que está generando es que mucha gente está cayendo en un abismo, tanto la clase baja como la clase media principalmente, porque la clase más pudiente no tiene problemas nunca, porque como se maneja con divisas, bonos, acciones, oro, entonces siempre está actualizada en términos económicos, pero la clase media y la clase baja son las que más sufren estas consecuencias. Macri, con su política macroeconómica que afectó lo microeconómico, afectó muchísimo a la clase media. Muchos comerciantes han tenido que cerrar sus puertas por los tarifazos, por la devaluación del dólar que generó una inflación galopante, y Alberto Fernández, que no supo manejar la pandemia desde un principio y generó una cuarentena que yo diría es para el libro Guiné de los Récords, porque fue una cuarentena de ocho meses, también ha logrado que comerciantes, pymes, cerraran sus puertas, porque no podían resistir ya la situación que venía mal, como decía anteriormente con el gobierno de Macri. Y eso acrecienta la pobreza, el desempleo, la depresión social y la delincuencia, porque cada vez que suceden estas crisis, el delito crece como en cualquier país del mundo, inclusive Estados Unidos, cuando tuvo la gran depresión en 1999, el delito organizado era casi común, hasta que la economía pudo reencauzarse a partir de 1935-36, y ahí es como que el orden se volvió a imponer en ese país del norte. Y Alejandro, te agrego un dato, algo que conversábamos hoy también, y estás poniendo a las fuerzas de seguridad a controlar las restricciones o las medidas de cuidado, como les quieras decir, según dice el gobierno ahora, y no a controlar justamente ese delito que va en aumento, porque en definitiva no se reconoce, porque reconocer el aumento del delito también es reconocer el fracaso de una política económica y de seguridad. Totalmente, la crisis de seguridad no es de ahora, viene de hace más de 25 años. Ya con el gobierno de Menem, se veían los primeros vestigios de la inseguridad, donde nadie pudo controlarla, ni Dualde en la provincia de Buenos Aires, ni Solá después, ni Rucauf, Scioli menos, y el que gobierna y los que han gobernado últimamente, como Vidal y Kicillof, tampoco han podido tener un plan de seguridad acorde a lo que la ciudadanía necesita, necesita, la ciudadanía necesita tranquilidad, necesita que realmente cuando sale a trabajar, cuando sale a hacer un trámite, cuando sale inclusive a un turno médico, que no vengan motochorros a querer robarle e inclusive asesinarlos. Y ese proceso de motochorros es el último eslabón de la cadena del delito, porque el primer eslabón es el delito organizado, es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, inclusive el tráfico de personas, pero en este caso el tráfico de drogas y el tráfico de armas es fundamental. Entonces, ¿qué sucede? Estos motochorros, para poder consumir drogas, que él se lo vende un tranza y que a su vez ese tranza se lo compra un narco, es el que después es la mano de obra que sale a querer quitarle la vida a una persona o querer quitarle sus bienes por el solo hecho de arruinar su propia vida, o porque termina preso, o porque termina abatido en algún momento, o porque termina también falleciendo por el alto consumo de drogas. Entonces, acá lo que hay que atacar profundamente en el concepto de la seguridad es el delito organizado, es el narcotráfico y es el tráfico de armas que conlleva el tráfico de personas también. Y no hay una política de atacar al delito organizado, siempre se ataca a los responsables medios y bajos, que lógicamente tienen también su responsabilidad en todo esto, pero los que están arriba de esa cadena son los que terminan teniendo protección política, protección judicial, protección judicial, e inclusive terminan también en algunos casos financiando campañas políticas. Vos recién dijiste que el presidente Alberto Fernández había manejado muy mal la pandemia y que iba a quedar para la historia en los libros de los Guinness por estos ocho meses que terminaron fundiendo a mucha gente. ¿Cómo ves el rol de la oposición, sobre todo de la oposición mayoritaria, que es la de Juntos por el Cambio? ¿Qué crees que hizo o no hizo Juntos por el Cambio para no también sumirnos en esta crisis que hoy tenemos? Juntos por el Cambio tiene un gran dilema, que su gobierno fue un fiasco en términos sociales, económicos, inclusive hasta políticos, ¿no? porque no supo manejar ni siquiera un estructuramiento político propio para lograr llevar adelante su triunfo electoral en 2019. Pero Juntos por el Cambio durante esos ocho meses de cuarentena fue silencioso. Es como que aceptó las medidas de Alberto Fernández porque si salían a atacarlo, si salían a criticarlo, lógicamente que ellos mismos iban a quedar mal parados por el gobierno que realizaron. Entonces, recién este año, que es un año electoral, salen con el tema de la educación, salen con el tema un poco vagamente con el tema de la seguridad, pero sin consistencia. Porque en el momento en que tienen que hablar o debatir sobre economía o sobre asuntos sociales, también pierden. Porque su gobierno fue hace poquito y ha dejado un tendal de deuda externa, de deuda social y de una crisis económica fenomenal. Mirá, cuando Macri asumió, el dólar estaba oficial, ¿no? Más allá del dólar blue. 10 pesos, para decirlo en número redondo. Cuando se fue, lo dejó en 63. O sea, Macri dejó una devaluación del 526%. Es una barbaridad lo que ha hecho. Entonces, hoy que salen a hablar como si nada hubiese pasado, me parece una locura. Pero ¿sabés qué pasa también, Maxi? Acá hay falta de cultura política. Y la cultura política tiene que ver también con la memoria. Y la memoria de la gente es muy corta acá en este país. Porque vos fijate que las encuestas hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, ya lo perfilan a Rodríguez Larreta como un posible candidato a presidente e inclusive mide mucho mejor que Alberto Fernández hoy por hoy. E inclusive algunas encuestas le dan como ganador en la provincia de Buenos Aires. Por poco margen, pero le dan como ganador. Y esa falta de cultura política hace que la gente vaya por un péndulo. Es decir, bueno, no me gustó Alberto Fernández, volvemos al PRO. Y no es así. Claro, pero fíjate, lo que vos decís es tan importante. Que uno, digamos, también creo que hay una gran responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, que dice, bueno, el gobierno de Macri fue un desastre, y desasociamos a Macri de Juntos por el Cambio porque viene otro. El gobierno de Cristina Kirchner fue malo y desasociás a Cristina Kirchner del peronismo. Y bueno, y es otro, no importa, está, pero es otro el que conduce o el que va a gobernar. Y me parece que no son ideas que se pueden escindir. Porque, digamos, la centralidad y la estructura de poder hoy en Argentina, todos sabemos que depende, o es muy presidencialista o es muy unipersonal. Y todos sabemos que la idea de Macri no va a dejar de ser parte de un eventual gobierno de la RETA. Como hoy la idea de Cristina es parte del gobierno de Alberto Fernández. Totalmente. Cristina, recordemos que cuando se fue de gobierno, a diferencia de Menem, Menem cuando se fue de gobierno tenía una imagen negativa del 98%, solamente el 2% lo quería. Cristina cuando se fue de gobierno tenía una imagen negativa del 70%, pero tenía un 30%, que ya era mucho. Para un gobierno que fue bastante desprolijo y bastante corrupto, 30% era mucho. Y Cristina, vos fijate que lo irónico de todo esto, ¿no? Te hablan de los ricos, de las corporaciones, de los monopolios y oligopolios que manejan el país. Pero Cristina es parte de ese sistema, porque ella es multimillonaria. Tiene sus propiedades en Santa Cruz, tiene su buena propiedad en Capital, tiene sus buenos pesos y dólares todos los meses. O sea, no es una mujer que vive en el pueblo, en el llano. Como por ejemplo Mujica en Uruguay. Es una mujer rica, una mujer con mucho poder económico. Entonces esa hipocresía de mencionar por un lado que son parte del pueblo cuando no lo son, me parece también una falta de criterio de parte del elector o de parte del pueblo que no sabe interpretar esas cosas. Ojo, y yo a veces también me incluyo en eso, ¿no? Pero Cristina lo que ha sabido manejar muy bien es el carisma que tiene. Una mujer muy carismática, una mujer que tiene una muy buena oratoria, una muy buena retórica, y entonces ha enamorado a mucha gente pobre. Y cuando Cristina, vos fijate, cuando Cristina, no ahora, pero cuando hacía sus actos políticos y se acercaba a su gente, la mayoría es gente de trabajo, gente pobre, y sin embargo todos estaban ahí abrazándola, sacándose una selfie, Macri no pudo hacer eso. Porque ya Macri fue caratulado, apenas asumió como presidente, que era de la clase alta, que era un rico que iba a gobernar para los ricos, cosa que hizo. Porque si Macri hubiese logrado gobernar para la clase media y la clase baja, y hoy por día estaríamos hablando de otra cosa. Sí, no hubiese perdido, está claro. Exacto. Y Cristina tuvo esa habilidad. Tiene esa habilidad. Alejandro, sumo a la conversación a mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype, te quiere preguntar. Augusto, ¿querés preguntarle a Alejandro Mancilla? Sí, Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Te quiero consultar también, por algo, escuchándote hablar, digo, todos los problemas que tiene la Argentina en cuanto a la elección política, y quiero sumar también, pensando en lo que decías, recién de Carlos Menem, que se fue en el 99 con solamente el 2% de gente que lo quería, tenía un 98% de imagen negativa, y aún así en el 2003 ganó la primera vuelta de las elecciones, tan solo cuatro años después. Entonces digo, evidentemente los argentinos también tenemos un pequeño problema de memoria, al menos a corto plazo, la memoria de los peces, podríamos decir, ¿no?, a la hora de votar. Porque digo, si alguien que en el 99 tenía prácticamente el 100% de imagen negativa termina ganando la primera vuelta, por poco, creo que fue 26%, pero digo, algo pasa ahí, ¿no? ¿Qué análisis hacés? Mirá, Menem fue algo que también es un caso que hay que analizarlo con mucha profundidad lo de Menem, porque Menem ni siquiera tenía que haber ganado la reelección en el 95. Pero, ¿qué pasó? Vos fíjate por qué te digo esto. Menem entre el 89 y el 95 tuvo varias denuncias sobre corrupción. El Swiftgate, el caso IBM Banco Nación, el Shomagate, el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, y otras causas más de corrupción muy elevada. La mala leche, la leche que se vendía adulterada, los guardapolvos de Bausay y Musa que nunca llegaron a los chicos. Entonces, vos decís, con todos estos hechos de corrupción que en esos primeros seis años de gobierno de Menem, malo atentado de la embajada israelí de AMIA, me olvidaba, con todos esos sucesos, Menem no tenía que haber ganado nunca la reelección. Sin embargo, la ganó por dos, por tres variantes. La economía, o sea, indefectiblemente logró que la economía se estabilizara y no hubiese inflación, y la gente pudiera, por lo menos los que tenían trabajo, pudieran proyectar, digamos, un estilo de vida. Ahora, el tema de la eliminación del servicio militar obligatorio, eso fue fundamental, porque muchos chicos de 18 años en aquel momento que tenían que votar, lo votaron. Inclusive las madres de esos chicos, porque las madres no querían que sus hijos vayan a hacer la colimba, ¿no? Exacto. Y entonces también lo votaron. Y el tercer caso fue la muerte de su hijo. Eso generó una sensibilidad social muy importante en ese momento, en donde la gente lo votó por solidaridad o inclusive por lástima. Y Menem ganó con el 50% de los votos en el 95, con todo lo que había sucedido anteriormente. Y en el 99 se va con ese 98% de imagen negativa, pero en el 2002 él se reinventó. Y se reinventó formulando una nueva convertibilidad, porque él quería llevar una convertibilidad de dos pesos a uno. Perdón que suena, ¿no? La convertibilidad lo quería llevar a dos pesos a un dólar. Y además había tirado varias propuestas, como también la creación de un país regionalizado. Y por otro, para ahorrar costos en lo que era el Estado, los costos del Estado. Y por otro lado, también, como en ese momento la situación de la seguridad y la justicia era bastante parecida a la de hoy, con muchas irregularidades y con mucho sufrimiento por parte de la gente, Menem también había mencionado de que si él era presidente, iba a poner a las Fuerzas Armadas a combatir el delito y también iba a aplicar la pena de muerte para aquellos que cometían delitos graves. Y eso, tiras o no, más el carisma de él, a mucha gente lo enamoró. Sí, claro. Y lo volvió a votar. Claro, claro. ¿No? Bueno, Alejandro, la verdad que te quiero agradecer por estos minutos. Nos ayudaste mucho a pensar, a reflexionar. Espero que no sea la última vez este año. Te mando un abrazo grande y, bueno, estamos a disposición. Gracias por la atención recibida y saludos a todos los oyentes. Un abrazo muy grande. Charlábamos con Alejandro Mancilla. Es licenciado en Ciencias Políticas y presidente del movimiento de reafirmación peronista en la mañana del arranque en Radio Sónica. Bueno, no sé.